Gino Mader tenía 26 años y una prometedora carrera. El ciclista suizo ha fallecido a causa del traumatismo que sufrió tras caer en un descenso. El accidente se produjo ayer cuando Mader disputaba la quinta etapa del Tour de Suiza. No es la primera vez que el ciclismo está de luto. Uno de los casos más recordados es el de Tom Simpson. Fallecía en 1967 en mitad del Tour de Francia tras una insuficiencia cardíaca. El campeón olímpico en Barcelona 92, Fabio Casartelli, perdía la vida en el Tour de Francia en 1995. Su muerte se produjo por una lesión en el cráneo al no llevar casco. El uso obligatorio de este medio de protección no llegó hasta el 2003 cuando falleció el kazajo Andrei Kivilev. Borg Lambrecht o Suleiman Kangangi son algunos de los muchos profesionales que han perdido la vida en carrera en los últimos años. Gracias.